¿Qué es el sector privado y empresarial? En este momento las políticas de apoyo económicas para seguir pagando el empleo lo que va a pasar es que va a pasar a haber primero un despido de empresas y si continúa la crisis y las ventas se siguen reduciendo pues puede tener consecuencias graves inclusive para algunas empresas. Así las prórrogas para presentar las declaraciones de impuestos son importantes. El problema en que deben de pensar los empresarios es cómo enfrentar la crisis para pagar los impuestos. Muchas empresas han dejado de vender. Hay empresas extremadamente golpeadas como la empresa turística. El sector hotelero, restaurantero, bienes y servicios que tienen que ver con el turismo, con restaurantes, con cafeterías. Todo ese sector está sumamente golpeado. Hay una disminución de ventas de por lo menos el 50%. Ese empresario si tiene que hacer declaraciones y hacer los pagos pues va a tener un grave problema con su nómina. El plan tiene varios objetivos pero uno de ellos es donde pedimos también nosotros que se disminuya el pago de impuestos por lo menos los que tienen que ver con los estatales. El impuesto del 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 hospedaje. Que se disminuya o lo eliminen. Que se piense también las auditorías estatales que hay en algunas empresas. Que se incentiven los créditos para empresas, el financiamiento público hacia ellas. Que se genere y se gaste lo más eficientemente el recurso para que las empresas sigan produciendo empleo. Eso es lo que se requiere en este momento en Veracruz. Entonces es un plan que elabora originalmente la Secretaría de Desarrollo Económico, que pone a disposición de las cámaras empresariales con la intención de que se enriquezca y se presente al gobernador. Muy bueno, creo que tiene que ver, ellos también conocen el problema, aunque ellos están en otro lado, o sea, ellos ven muy diferente el panorama, no es lo mismo para un empresario que para un funcionario. El funcionario público cada día 15 está cobrando y el empresario tiene que ver cómo hacer para pagar la quincena a los que trabajan con él. Es complejo el panorama, sin embargo lo conocen, muchos de ellos son funcionarios y empresarios, y la gente que está en la Secretaría de Desarrollo Económico conoce perfectamente el tema. Creo que el plan es bastante bueno, el plan tiene como intención apoyar a los empresarios, Ahora lo que es urgente es que el gobernador lo pruebe y que ese plan finalmente se aterrice en el sector empresarial.